Con una ceremonia cívica, la comunidad escolar y directivos celebraron el 78 aniversario del Internado de Educación Primaria Nº 5, General de División José Amarillas, del municipio de Apetatitlén. Luego de la Revolución Mexicana, se construyó esta institución educativa para ofrecer educación básica a los infantes de la entidad y de la región, mencionó el director del internado, Adrián Durán Pérez. Detrás de soldados y adelitas que al concluir la revolución dejaron en Tlaxcala este bastión educativo para que desde entonces hasta nuestros días se revele como un semillero de personas destacadas y continúa aportando elementos para hacer realidad los sueños de los que pisan estas aulas a través del estudio, el acercamiento a la ciencia, la tecnología y el disfrute de las artes, en el que también presenciamos con patriotismo la incineración de nuestro Lava Propatrio y el embanderamiento de nuestra bandera en esta institución educativa. Actualmente, el internado brinda educación integral a 300 infantes de municipios de Contla de Juan Cuamazzi, Chiautempan, Zacatelco, Panzacola, Nanacamilpa, además del Estado de México y Puebla. Como parte de la celebración, el director de Educación Primaria de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Rodolfo Suárez Pérez, abanderó a la comunidad escolar con la bandera de Tlaxcala. Vengo en nombre de Tlaxcala a encomendar bajo su custodia y responsabilidad esta bandera que guarda y simboliza su historia, el orgullo de su raza y nuestro espíritu de superación. ¿Prometen honrarla y defenderla con estudio y lealtad? ¡Sí, prometo! Al concederles el honor de ponerla en sus manos, el Estado confía en que como buenos hilales tlaxcaltecas sabrán cumplir su promesa. Luego de la ceremonia cívica, se realizó el programa social con la participación de los escolares en bailables, rondas y coplas infantiles en la explanada de la institución. Durán Pérez señaló que a 78 años de fundación, el internado desarrolla actividades que permiten la formación integral de los infantes. Es una gran responsabilidad ya que tenemos que mantener a esta institución educativa porque sabemos que para nuestra sociedad es demasiado importante. Es la única en el Estado, es una joya que nosotros tenemos que cuidar dándolo mejor, sobre todo poniendo el mejor interés para que nuestros niños sigan siendo competitivos. A la celebración del 78 aniversario del Internado de Educación Primaria Nº 5, General de División José Amarillas del municipio de Apetatitlán, asistieron padres de familia, directivos educativos y elementos de la 23 Zona Militar. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.